Las peleas como tales, como las conceptúa el mundo, no, pero ningún hogar está exento de desavenencias. Lo que llamaríamos peleas serían más bien concesiones, negociaciones para poder llegar a acuerdos que aporten paz y equilibrio en el hogar. Sin duda habrán muchas cosas, querida esposa, que no están bien en tu vida. Hay que negociar eso, no hay que meterse en el ego, en el orgullo y decir, no, yo soy así y como yo soy así, pues me recibe así o ve a ver qué hace. No, el cristiano tiene en primer lugar a Dios y sabe que Dios le dice, acuérdate de los frutos, los frutos del Espíritu tienen que marcarse más que los de la carne, alabado sea el Señor. Así que sobre mi ego y sobre mi impaciencia y sobre mi carácter torcido está el Espíritu de Dios que aporta paciencia, bondad, longanimidad, amor. La unidad del hogar es necesaria, es imprescindible para que el hogar realmente sea conducido a un propósito según Dios. Dentro de esa unidad tiene que haber el principio del amor, pero no el amor de Hollywood, no el amor retratado falsamente por la telenovela. No, no, estoy hablando del amor de Dios, el que se describe en 1 Corintios 13, el amor de Dios que he sufrido, que es benigno, el amor de Dios que todo lo soporta, el amor de Dios capaz como de tener una coraza por encima sobre la cual rechazan todos los dardos de fuego de Satanás porque vale la pena pelear por nuestro hogar. Si hay algo que de verdad merezca todo nuestro empeño para alcanzar la victoria es precisamente nuestro hogar y el amor nos capacita para eso. El Señor Jesucristo nos enseñó con claridad esta cuestión y dijo el Señor Jesucristo que cuando Adán vio a Eva dijo esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, por eso será llamada varona. Pablo interpreta esto muy bien en el libro de los Efesios 5 cuando dice que los maridos deben amar a sus mujeres, número uno como Cristo amó a su iglesia. No es amarle como uno cree que puede, no, es como Cristo amó a la iglesia. Y como amó Cristo a la iglesia, pues podemos describirlo aquí en una cantidad de formas, pero una que puede resumir todo es que se entregó por ella. ¿Está usted dispuesto a entregarse por su esposa? Es una forma de catalizar nuestro amor, no, de ver por qué nivel está. Porque hay veces cuando estamos enamorados, verdad, si tal vez en ese momento decimos yo soy capaz de morir por ella. Y algunos hasta le dicen me muero por ti, pero hay que ver si ya en el fragor de la batalla, hay que ver si ya cuando llegan las canas, hay que ver si ya cuando ella camina ya así porque ya, ya no es la elegancia. Pero la Biblia sigue diciendo que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Yo debo saber si soy capaz de amar a mi esposa para entregar mi vida por ella, porque eso es lo que dice ahí. Debo saberlo y contestarme sinceramente, que va si se mete un ladrón a la casa, yo busco por qué ventana huir. No me importa si se quedó mi esposa. ¿O estaría usted dispuesto a poner el pecho de frente para proteger a esa mujer? Bueno, así de sencillo tiene que ser. Pero no tanto en un peligro, lo cual debe estar incluido sin duda, sino en toda la vida. ¿Realmente amamos a nuestra mujer dispuestos a entregar nuestra vida por ella? ¿Y la estamos entregando de verdad? El segundo punto comparativo es, debe amar a su esposa como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. Ese es otro punto de comparación. ¿Alguien se azota a sí mismo? ¿Alguien pone un dedo y se da un martillazo ahí? ¿Alguien se abofetea a él? Sería una persona que no es cuerda. Estaría con la mente enredada. Pues así mismo sería aquel esposo que agrede a su esposa. Cada vez en los países las legislaciones sobre esto se tornan más duras y más detallistas. Ya ahora se considera la agresión verbal. Muy bueno eso, porque hay veces una palabra puede herir más que un azote. Por eso es bueno, como hablamos. Eso es importante y está considerado como una agresión. Cuando un esposo maltrata de palabra, insulta a su esposa. Eso está bueno. Pero ojalá que no hubiera necesidad de haber leyes al respecto. Ojalá que entendiéramos que Dios nos dice que la forma de tratar a nuestra esposa debe ser una forma cuidadosa, una forma tierna, una forma envuelta en el amor y no como machochotes que andamos por ahí diciendo yo soy el que mando aquí. No usted no manda nada. Usted no manda ni en su propia vida al fin de cuentas. Ahora sí, la Biblia dice que el varón es cabeza del hogar, de la esposa. Pero dice cómo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Se dan cuenta que la referencia es Dios. No podemos sacar a Cristo del matrimonio. No podemos sacar a Dios del hogar. Porque lo sacamos de centro. Usted no manda en su hogar como macho. Usted no manda en su hogar porque es muy hombre y aquí se haga lo que yo quiero. No, 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 no. Usted debe ser cabeza de su hogar. Claro que sí. Pero así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hay una relación armoniosa en esta autoridad. ¿Quién aquí que conozca a Cristo no sabe que la máxima autoridad es el Señor? Y que Él lo que Él diga para nosotros está bien, porque lo está. Él es el que mejor sabe cómo puede conducirse nuestra vida en este mundo. Sea el nombre de Dios bendecido. Entonces el Esposo sí es la cabeza del hogar. En el mismo sentido vinculante de como Cristo lo es de la iglesia. Por lo tanto tiene que considerar a Dios aún en esa autoridad que Dios le ha delegado. Sea el nombre de Dios bendecido. Si no es así, yo le diría con todo respeto que no tiene derecho de demandar autoridad ninguna. Porque usted no reconoce la autoridad de Cristo sobre su hogar. Alabanzas al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. En síntesis, el tercer punto esencial que mantiene el hogar unido en su centro y en su fundamento verdadero es el hecho de que el matrimonio tiene que edificarse en el Señor. No tiene que edificarse en otros principios, en otros fundamentos. Se edifica en el Señor. Y cuando es en el Señor, entonces no es nuestra edificación. Es la edificación de Dios a través nuestro. En vano edifican los edificadores. Es un sentido de que están haciendo algo. Están edificando. Están elaborando. Llevando a cabo alguna labor para edificar. En vano edifica. Se edifica en vano cuando no se edifica en el Señor. Gloria a Dios. Quiere decir que esos esfuerzos fracasarán. Todos los esfuerzos son inútiles. Si no se pone a Cristo en el trono de nuestra vida. Quiere decir que edificar un matrimonio en el Señor. Señor, aleluya. Le da una dimensión divina a la vida y al hogar. Quiere decir que en ese hogar hay alabanza. Por lo menos está Betel ahí en la televisión. Y si no puede estar Betel, pues también hay un himno, una alabanza. O es un hogar que es del Señor o no. Si estamos edificando en el Señor, en nuestro hogar. Tiene que haber por lo menos un texto en alguna pared que diga quién es Jesucristo para su vida y para su hogar. Y será una gran bendición. Yo tengo varios textos en mi casa y algunas veces me quedo viéndolos en mi oración. Allí porque a veces uno ora en su recámara, así. No siempre ora uno de rodillas. A veces yo me paso por mi casa orando de un lado a otro de mi casa. Bendiciendo mi hogar. Pidiendo que el Señor bendiga y proteja mi hogar. Y a veces me he detenido frente a algunos textos que tengo ahí. Uno de ellos siempre me da fortaleza. Porque dice que los que confían en Jehová serán como las águilas. Amén. Que levantarán águilas, alas, como las águilas. Y uno dice Señor si tú lo dices así es. No importa el problema, no importa la dificultad. Sabemos que tu poder está por encima de todo eso. Puede ser que alguien esté pensando. Si yo quiero tener un hogar así. Yo quiero tener un hogar donde haya paz. Donde haya armonía. No el infierno que tengo ahora. Amigo yo tengo buenas noticias para ti en esta noche. Yo quiero decirte que el Señor puede hoy ser el dueño de tu hogar. Desde hoy puedes fundamentar tu hogar en el Cristo de la gloria. Y Él si sabe guiarte por sendas de justicia y de paz. Hay bendición en un hogar que le da lugar al Señor. Es un hogar donde hay alabanza. Donde hay adoración. Donde hay oración. Y donde sobre todo se reconoce que Cristo es el Señor. Y Él nos conoce. Yo me acuerdo cuando yo visitaba un hogar. Que vivían en una finca. Pero la casa estaba allá al fondo. Bien al fondo. Cuando uno abría aquí el portillo. Para entrar a la propiedad. Y coger el camino hacia la casa. Pues lo miraban a uno desde allá. Alguien estaba siempre allí. En el corredor de la casa. Y lo veían. Y uno veía. Que de una vez se metía para adentro. Ya uno sabía que iba a decir. Viene el pastor. Y cuando decían eso. Pues también usted se imaginaba el corre, corre. Que se formaba adentro. Acomodando aquí. Poniendo acá. Si estaba en algo desacomodado. Tal vez oyendo quien sabe que cosa por la radio. ¡Bum! La apagaban. Y empezaba todo en orden por ahí. Porque iba uno a visitar. Sucede que en el hogar nuestro. Algunos dicen Cristo es el huésped. Yo diría más bien que es el dueño. Porque un huésped es eso. Alguien que llega de por aquí. Y arreglan ahí para. Pero el que está ahí siempre. Sabe cómo son las cosas en ese hogar. Si al nombre de Dios glorificado. Hay hogares por ejemplo. Donde el Señor no gobierna. Gobiernan ellos mismos. Que triste. Se sabe que cuando alguien llega a visitar una casa. No lo van a meter allá al dormitorio. ¿A dónde lo dejan? En la sala. Y en la sala casi siempre. Todo está mejor acomodadito. Están los mejores muebles. El mejor ambiente. Allí todo está tal vez más limpio. Y si usted está en la sala. Pues está como un huésped. Nadie va a decirle. Pase al comedor de una vez. No. Está en la sala. Y si usted pide un vaso de agua. Y abren la cocina. Y pum. Cierran otra vez. Porque tal vez en la cocina. Las cosas ya no están muy en orden. No están lavados los platos. Están las cosas desacomodadas. No hay un ambiente favorable. Entonces no puede entrar uno en la cocina. Y al dormitorio menos. Es el lugar más íntimo de una casa. Allí en el dormitorio tal vez hay unas chancletas tiradas en medio piso. Tal vez las camas sin tender. Quién sabe si por allí la ropa guindando. Mal acomodada. Y la gente no quiere que un huésped llegue a ver lo que pasa en el dormitorio que está desacomodado. Realmente eso puede pasar en cualquier hogar. Pero Cristo no es esa clase de invitado que dejamos solo en la sala. Él no quiere quedarse solo en la sala. Él no puede ser señor solo de la sala. La sala es la vida social del hogar. Es la vida que ven afuera. Es lo externo. Pero el Señor no puede ser señor solo de la sala. También quiere ser señor de la cocina. Allí donde se forma todo. Gloria a Dios. La mente donde están los planes del hogar. Él también quiere ser señor del dormitorio. Y llegar ahí también. Y decir cómo debe ser la vida personal, profunda e íntima de cada hogar. Tiene que ser el señor de todo. Y cuando Él es el señor de todo. También se produce la bendición que reciben los componentes de ese hogar. Ese esposo, esa esposa, esos hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Se marca la diferencia cuando viene la tormenta a un hogar así. Alabado sea el señor. Porque todo hogar tiene tormentas. Cuando vienen los problemas. Cuando las deudas empiezan a empujar a muchos hacia el divorcio. Cuando la enfermedad y la tormenta ruge alrededor nuestro en el hogar. Aleluya. Allí es donde se prueba. Que casa, que hogar está sobre la roca. Y que hogar está fundado en la arena. Que son las puertas fáciles. Incluyendo la puerta del divorcio. Querido amigo. Para ir concluyendo este consejo que he traído hoy. Quiero decirle que Dios aborrece el divorcio. Ningún cristiano verdadero debe considerar una alternativa pensando en el divorcio. Si usted es divorciado. Si usted es divorciado. Si usted es divorciado. Sirva al Señor. Siga el consejo de su pastor. El cual tendrá sin duda en forma sabia y correcta. No tiene que decir ya yo estoy excomulgado de la salvación. Si usted se arrepiente. Dios puede todavía mostrarle su misericordia. Pero ninguna persona que conozca esta verdad. Que esté en la doctrina de Dios. Debe considerar el divorcio como una alternativa. Porque Dios dice claramente en el libro de Malaquías. Que Él aborrece el divorcio. Jehová aborrece el divorcio. Nunca verá Dios con buenos ojos el divorcio. Porque lo que tú tienes que hacer es depender de Dios para vencer ese problema que se está dando en tu hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que procurar usar las herramientas que Dios te ha dado. El divorcio definitivamente no está incluido en las alternativas que Dios da para los problemas del hogar. El concepto divorcio quiere decir estrictamente la anulación del vínculo matrimonial. De modo que los cónyugues puedan ser libres para volver a contraer un nuevo matrimonio. Definitivamente esto va contra la unidad y la indisolibilidad del matrimonio. El matrimonio no puede ser disuelto. Lo puede disolver un juez aquí en esta tierra. Un abogado. Pero el que construye y el que inventó la unión entre hombre y mujer no fue un juez. Ni fue un abogado. Fue el Dios Todopoderoso. Así que dentro del pueblo del Señor no se considera alternativa el divorcio. Si usted es soltero ponga su vida en las manos del Señor y dígale Señor yo quiero que mi matrimonio futuro sea una bendición. Una bendición para mi vida y una bendición para otros que me rodean. Que no vaya a ser una piedra de tropiezo. Sino un motivo de inspiración a otros. Bendito sea el Señor. Y algunos dirán y cuando vengan los problemas. Bueno, para eso es que el matrimonio es cosa de hombres, no de chiquillos. No resolvemos problemas. Desde que nacemos, nacemos en medio de problemas. Desde que nos dan la nalgada esa que nos da el médico. Cuando nos sacan del vientre de nuestra madre. Ya empezaron los problemas. Ya desde que salimos usted y yo cuando éramos bebé. Estábamos tan tranquilos en el vientre de nuestra madre. Y salimos a ver un médico tal vez mal encarado, quien sabe. Que nos golpea encima de eso, pues ya nos cayó mal, no. Pero para eso hemos venido a esta tierra. Para hacerle frente a los problemas. El hombre tiene que ser batallador, tiene que ser tenaz, tiene que ser valiente. Yo voy a decir la mayoría de los...